Esta guerra no se gana con sentimientos, no se gana con soldados. Desde aquí tengo memoria siempre he hecho lo correcto. Creo que ya no sé qué es lo correcto. Pensé que podré regresar y acatar órdenes, pero ya no lo mismo. La persona que más amo morirá porque han descubierto mi sujeto.